¡Eso vea! ¡Eso vea! Esa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido Mi intensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Con tierra del sur suspiro por vende Y al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Con tierra del sur suspiro por vende Y al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento De sentimiento Y al verme tan solo y triste como aloja el viento Y al verme tan solo y triste como aloja el viento